hola bienvenido y bienvenida una vez más a este canal soy un invitado especial para este hola bienvenido y bienvenida una vez más a este programa hoy vamos a hablar un tema muy especial refiere a nuestras inteligencias a nuestra conciencia y para ello lo tenemos a nuestro invitado especial a nuestro compañero mgr este amiguito que hemos traído para esta ocasión especial también es conocido como el señor ojos de huevo frito el señor dientes de teclado el señor nariz de triángulo y bueno es un invitado especial porque necesitábamos algo gráfico para desarrollar este tema que es bastante más complejo porque en el vídeo anterior como vimos te hablé sobre tecnologías de hemisferio derecho y vos dirás tecnología de hemisferio derecho las tecnologías para mí son una computadora una calculadora eso es tecnología y bueno en realidad la definición de tecnología es son técnicas aplicadas con lógica en un fin conjunto de técnicas aplicadas para un desarrollo de algo así que tecnología es tanto hacer un pan como hacer un cerámica en fin los trabajos artesanales son tecnologías y de hecho en la antigüedad a los trabajos mejor pagos eran en un tiempo en el tiempo de jesús por ejemplo los trabajos mejor pagos eran los de los de la carpintería por ejemplo esos trabajos de mano de obra que ocupaban un alto nivel de tecnología era lo más lo mejor pago eran casi casi no eran la clase gobernante pero eran gente de muy buen vivir en esta cultura en la que hemos nacido ha sido exaltado las conciencias de la lógica de la razón del intelecto por sobre las otras conciencias lado conciencia del hemisferio derecho del que te quiero hablar que son de la intuición de la percepción de la creatividad y bueno hay mucho más poder en este hemisferio cerebral y es por eso es que de alguna manera tenemos que en este tiempo ha llegado el plasma desde 2012 y con el plasma se han despertado en muchos las capacidades estas de la percepción de la intuición de la telepatía la clarividencia nosotros tenemos que de alguna manera ejercitar tenemos que incentivarlo esto porque es fundamental para el desarrollo para nuestra evolución y el plasma como te decía nos está apoyando en esto el plasma ha llegado justamente para para incrementar nuestras capacidades y además para poder de alguna manera que nosotros cuando apliquemos tecnologías en estos desarrollos de conciencia de hemisferio derecho aplicando estas tecnologías el plasma nos va a estar apoyando de qué manera él está la conciencia cósmica si quiere llamar de dios si quiere llamar el poder divino esta conciencia cósmica esta inteligencia universal está hoy apoyando al humano en relación a esto a que él pueda creer y tener fe en que estas tecnologías funcionan y por eso es que cualquier cosa que uno haga cualquier cosa que uno intente intuir algo o intente percibir algo el éter va a estar ahí apoyando y ayudando para que las personas puedan realmente confirmar que esto es real estas que son cosas que no son quizás medibles palpables o cuantificables quizá pero sí que son reales entonces justamente el éter va a estar apoyando y confirmando estas cuestiones para que así nosotros podamos cada vez paso a paso ir creyendo más en todo esto escapa un poco a la razón y a la lógica pero bueno quiero decirte algo es que en realidad en todas las tecnologías están funcionadas porque en el fin de todo esto es que haya un equilibrio entre los dos hemisferios entre estas dos conciencias que están en disputa que se unifiquen y así pueden encontrar el punto medio el zp que le llama el tercero point energy ahí en el zp está el campo gravitacional entre los dos y bueno al poder equilibrar estas dos fuerzas al estar unificadas de estas dos fuerzas van a encontrar se va a encontrar esa tercer fuerza que es el niño el que hablamos el eje magnético galáctico del que hablamos te voy a contar un poco un pequeño ejercicio como para que ya vayamos entendiendo por lo que lo fundamental es que podamos entender al entender cómo estamos constituidos nuestras conciencias también vamos a entender cómo funciona el universo entonces bueno para eso es que necesitamos de alguna manera poner atención en entender de qué se trata esto y cómo podemos cómo podemos de alguna manera ir ejercitando lo ir desarrollando lo para que funcionemos mejor unificados y completos como los trajeron al mundo así que bueno pasamos a ver más de cerca a nuestro compañero bueno y acá nos tenemos a nuestro amigo mgr alias cabeza de huevo pues si te fijas aplique ahí la geometría del huevo para hacerlo este cabeza de huevo además tiene un triángulo este triángulo aureo que este triángulo representa el triángulo parece circunscripto o aparece dentro del pentágono este triángulo aureo representa al hormuso en libros de alquimia antigua siempre cuando veamos este triángulo aureo que también representa fi el infinito siempre que lo vea está están representando al hormuso el cerebro su cerebro lo tiene dividido en dos tiene por un lado su cerebro magnético y tiene por otro lado su cerebro radiante su hemisferio radiante y si te fijas tiene un ojo del color de magnético y el otro ojo del color de radiante y esto porque es se debe a que su hemisferio izquierdo controla su ojo derecho por eso la relación con el color y su hemisferio derecho controla su ojo izquierdo y en el medio está el campo gravitacional que separa los dos que cuando nosotros entramos en estados de meditación o en estados alfa hay otro ejercicio que dicen que al unir estos tres dedos se incrementan nuestra potencia cerebral porque se conectan los dos hemisferios cerebrales inclusive han habido casos en que en algunas universidades prohibían hacer esta técnica porque decían que los alumnos tenían alumnos que podían leer los pensamientos de los profesores cuando le preguntaban ellos se incrementaban su potencia psíquica entonces en algunas universidades prohibían esta técnica para que las personas no supieran por intuición cuáles eran las respuestas así que si vos conectas estos tres dedos así estás unificando los dos hemisferios y así activando o despertando el campo gravitacional podríamos decir que uno de nuestros hemisferios es el creativo el que tiene las capacidades telepáticas clarividentes y el otro hemisferio es en el que están los recuerdos la memoria la razón las cuentas matemáticas la parte de la comunicación lingüística y escrita toda esa esa comunicación racional que sería mientras de un lado tenemos las comunicaciones que están más allá de lo físico las comunicaciones cuánticas del otro lado tenemos las comunicaciones físicas mecánicas que son escribir las letras los nombres las palabras los números todo eso representa a este hemisferio a través de nuestros ojos tenemos una relación que es así vimos en el vídeo anterior que en los ejercicios de visualización los ojos se llevan hacia arriba desde este eje hacia arriba está la conciencia de la visión entonces nosotros al visualizar y si te fijas los hindúes siempre se ponían un puntito acá un puntito en el entre sus en su entrecejo entre sus cejas para que siempre tener una conciencia conciencia del del zpe de sus hemisferios cerebrales como que ahí ellos ya sabían desde hace mucho que ahí estaba el centro del poder de nuestra creación al mirar hacia arriba activamos la visión cuando miramos hacia los costados activamos la audición y cuando miramos hacia abajo activamos activamos la sensación para abajo para acá abajo están todas las sensaciones los sentimientos las percepciones físicas lo que sería la parte de palpar de percibir es decir cuando por ejemplo en algún caso que alguien pueda tener un accidente o una lastimadura o una cortadura muchos chicos o muchas personas intuitivamente en vez de si vos miras hacia abajo estás incrementando ese sentimiento de dolor porque te estás conectando estás conectando tu cerebro a través de tus ojos del poder de tus ojos lo estás conectando con tus sentimientos con tus sensaciones con tus emociones entonces justamente si vos estás pasando por un dolor es recomendable mirar hacia arriba es decir no mirar hacia abajo porque estás conectando en cambio si vos querés de hecho cuando comemos o cuando o cuando hacemos algo que tiene relación con estas sensaciones justamente miramos hacia abajo es lo natural es la forma en la forma en la que incrementamos estas percepciones y estas sensaciones si un miramos de arriba hacia la izquierda sería desde arriba hacia la izquierda que sería conectar con el hemisferio creativo es más propenso esta dirección de mirada para crear visualizaciones crear visiones para imaginar visiones de esta manera nos estamos conectando con el campo magnético que es el creativo y además con el campo de las visiones entonces si nosotros queremos crear una nueva imagen de algo que queramos visualizar crear algo nuevo algo que no lo tengamos nuestra mente con este mirando hacia esta dirección es más factible que podamos crearlo ahora si nosotros queremos recordar una visión recordar una imagen recordar un texto que había en un libro recordar este una explicación que dijo un profesor en la universidad y que le explicó en el en el pizarrón y bueno si queremos recordar mirar mirando hacia la izquierda mirando hacia la izquierda que nos vamos a conectar con este hemisferio es que vamos a tener más cap más va a ser más fácil recordarlo recordar visiones en esta dirección si nosotros queremos recordar la cara de alguien o alguien que es dibujante y quiere recordar una imagen que tiene recordando mirando hacia esa dirección recordamos ahora bien si nosotros queremos recordar un sonido si nosotros queremos recordar un sonido mirando hacia esa dirección vamos a poder recordarlo con mayor facilidad porque acá no estamos reconectando en el campo en este meridiano nos estamos conectando con la visión y además con el lado de los recuerdos si miramos hacia esta izquierda nos vamos a recordar un sonido y si queremos crear un sonido por ley lógica por ley lógica mirando hacia la derecha los ojos hacia nuestro oído derecho vamos a poder ahí vamos a poder conectarnos con la creatividad y con nuestros sonidos vamos a poder de esta forma crear sonidos nuevos crear melodías nuevas entonces está fácil para aquellos creativos y les va a resultar más fácil mirar hacia su derecha para crear sonidos nuevos ahora si miramos hacia la derecha y hacia abajo vamos a es más fácil es más propenso también cuando vamos a comer algún sabor nuevo algo que no habíamos comido antes quizá lo vamos a poder comer y de esta forma adquirir la experiencia una experiencia nueva ese sabor nuevo lo vamos a poder adquirir sin preconceptos anteriores porque si te fijás o lo mismo que si con un olor una fragancia nueva percibir un olor nuevo o tocar una textura nueva o algo que esté relacionado con lo nuevo va a ser más fácil más propenso que realmente sea fideligna sea fiel esta percepción mirando hacia abajo y hacia nuestro campo, nuestro hemisferio magnético que sería hacia el lado derecho ahora si nosotros queremos recordar un sabor, un gusto, un olor, una percepción del pasado qué sé yo, quiero recordar cómo era el guiso que cocinaba mi abuela o cómo eran los ñoquis que cocinaba mi abuela bueno, si querés recordar un sabor por algún motivo para recordar exactamente cuáles eran los ingredientes que tenía esa comida tan rica o cómo era la fragancia esa tan rica, ese perfume que olí una vez o bueno, cómo era, no sé, miramos hacia la izquierda mirando hacia la izquierda vamos a conectar con este recuerdo de esta percepción sensorial de la percepción del tacto, de la percepción del sentido del sabor o sentido del olor y bueno, también mirando hacia abajo nos conectamos con nuestras emociones porque sabemos que las emociones están en los campos inferiores están en el estómago y etc. entonces al mirar nosotros hacia abajo vamos a estar más conectados con esas emociones, con esos sentimientos tanto si miramos para un lado, estas emociones o estos sentimientos para el lado de la izquierda vamos a recordar sentimientos o emociones del pasado o mirando hacia la derecha vamos a percibir emociones o sentimientos nuevos es más propenso esta dirección a percibir sentimientos o cosas nuevas entonces por eso es que recomiendo si estás pasando por ejemplo en algún momento que te enojas mucho, te pones triste por algo siempre es mejor mirar hacia arriba porque de esta forma vas a estar utilizando tu energía visual para desconectar de esta manera vas a poder, vas a estar sintiendo menos entonces te vas a estar desconectando de esa emoción o esa sensación desagradable que tenés no solamente, este ejercicio no solamente sirve para para desconectarte de un dolor físico que puedas sentir en un momento o de algo que estés pasando sino también de una emoción que tengas de... si estás enojado con alguien por ejemplo estás pasando un momento de enojo, de furia y estás mirando hacia abajo estás conectando con énfasis con esa emoción que estás sintiendo en tus campos inferiores entonces al mirar para arriba al elevar la mirada vos ya vas a estar de alguna manera desconectando y pronto esa sensación desagradable de enojo de tristeza o de angustia que estés padeciendo va... es más fácil que desaparezca o se va a atenuar, se va a ver atenuada por mirar hacia arriba o hacia los costados así que bueno, hemos estado mucho tiempo en esta sociedad conectados con este hemisferio como te decía, bueno, ha llegado el tiempo en el que las personas vamos a empezar a estar más conectadas y bueno, es de suma importancia que de alguna manera vayamos ejercitando o incrementando en nuestras conciencias esta tecnología de hemisferio derecho de la percepción, de la intuición, de la creatividad porque de no hacerlo vamos a quedar rezagados vamos a quedar rezagados porque la humanidad está evolucionando y si nosotros nos quedamos centrados en la lógica en la razón, en las emociones bajas vamos a estar involucionando porque todo este mundo está yendo hacia adelante y a nosotros no evolucionar no es que estamos inmóviles estamos yendo hacia atrás por eso viene esto de aplicar tecnologías de hemisferio racional a cuestiones de hemisferio derecho de hecho, bueno, todas las tecnologías tienen parte de una base del hemisferio derecho es decir, parten de una base de la creatividad como vimos en el video anterior no hay ningún invento no hay ningún aparato tecnológico que se haya hecho que no haya sido imaginado primero que no haya sido visualizado primero que no haya sido de alguna manera gestado en este hemisferio de la creatividad y de hecho la élite gobernante siempre ha usado estos poderes del hemisferio de la visualización de la creatividad lo han usado pero le han sacado al pueblo esta capacidad y en realidad siempre la estamos usando porque al nosotros estar conectados por ejemplo con las noticias al estar conectados con las noticias con la información que ellos quieren que nosotros tengamos adentro nuestro nosotros estamos incrementando el poder de esas visualizaciones por ejemplo cada dos por tres aparecen en las redes sociales noticias de que viene un gran asteroide y va a chocar contra la tierra y bueno esto es un ejercicio de manipulación de las personas que lo están haciendo que ellos no saben pero están haciendo que utilicen su hemisferio derecho su hemisferio de la creatividad para crear esta posible realidad y lo cierto es que los pensamientos creativos son inmensamente más poderosos que los pensamientos destructivos y por eso es que todas estas cuestiones destructivas no llegan a su objetivo que es el de destruir aunque a baja escala si llegan porque las multitudes de las masas salen y protestan sobre diferentes cuestiones que están en contra y solamente están incrementando eso y al final termina pasando terminan sucediendo y esto es un claro ejemplo de cómo está mal utilizada esta capacidad creativa de las personas para la destrucción un ejemplo más concreto es en ahora ya hace bastante que no hay pero en estas manifestaciones del ni una más el famoso ni una más o ni una menos o siempre cuando habían esas manifestaciones siempre había un un ataque un asesinato de una mujer y y no era más que esa misma energía de todas esas personas porque al estar protestando al estarnos manifestando en contra de algo solamente lo estamos potenciando lo estamos incrementando de alguna manera y eso es lo que quiere es decir que nosotros incrementemos estas emociones de baja densidad para que todas estas cosas bajas aumenten en la población ellos lo han estado usando y del hecho lo vemos en todas sus construcciones en en la casa rosada en el congreso y en todos los lugares de de donde de centros de poder hay cúpulas geodésicas cúpulas y de materiales superconductores por lo general como son cobre y bueno y con estructuras y con aparatos y sabemos que esta arquitectura también se usan como máquinas máquinas para incrementar nuestras capacidades psíquicas o sea que para incrementar los pensamientos las personas que se meten ahí adentro a pensar a gestar una probable realidad de un futuro al estar en estas arquitecturas incrementan esa potencia entonces ellos lo han usado y le han sacado al pueblo la posibilidad de que pueda crear un puedan crear una realidad mejor y le han dado solamente que creen una realidad de baja densidad una realidad inferior una realidad de sufrimiento de dolor entonces por eso es importante que nosotros conozcamos y es de vital importancia que conozcamos estas tecnologías y que las pongamos manos a la obra y ejercitemos esto para que para dejar de ser las ovejitas que nos llevan al matadero y seamos nosotros los creadores de nuestra propia realidad así que espero que te gusten muchos videos que lo disfrutes compartilo dale like que estés bien un saludo un saludo y un saludo que que saludo Gracias por ver el video.